hola hola buenos días tardes noches bendiciones bendiciones aquí estamos otra vez para hacer un nuevo vídeo no les voy a enseñar a decorar una canastita para la cocina o para el baño no sé donde ustedes les gusten lo voy a decorar con unos girasoles miren bien sencillo va a ser hoy este la compré en la tienda del walmart y cuesta 97 centavos trae tres flores yo ya las quité de aquí y voy a usar las tres flores aquí en la canasta va a ser bien pero bien sencillo vamos a hacer el mismo procedimiento que en todos los en todos los vídeos vamos a tomar las flores le vamos a cortar ese piquito y vamos a poner el pegamento y ese va a ser todo el trabajo ahora va a estar más fácil espero que estén pasando su semana bien miren voy a poner el pegamento vamos empezando vamos a empezar pongo el pegamento la voy a centrar esta la voy a centrar aquí arriba si miren ya se queda ahí es de alambre creo que se llama no sé qué cosa de gallina alambre de gallina no sé no sé cómo se llama pero es como de ese tipo la verdad y voy a hacer lo mismo el mismo procedimiento con las flores voy a poner pegamento lo estoy poniendo un poquito más porque como está muy abierto esto para que se agarre de algún lugar está está aquí en medio y voy a poner estas dos otras dos al lado miren al lado para que se vaya agarrando como pueda por eso puse el pegamento más abierto voy a hacer lo mismo con esta y luego le ponemos el pegamento y voy a hacer lo mismo con esta aquí de este otro lado miren y ya está ya nada más voy a poner un poquito de algo verde o se los dejo así déjenme ver cómo se ve con poquito encontré unas ramitas ahí mismo en walmart de eucalipto que es artificial también pero déjenme ver cómo se ve ya la corté a ver si no a mí me encanta lo verde me encanta ponerle verde siempre porque es más me gusta como que se ve más natural voy a ponerle y luego lo voy a poner detrás de las florecitas miren detrás detrás también puedo ponerle una de las mismas hojitas que traía esta me puedo le quito la cosita que traía atrás y la puedo cortar miren aquí como es una o la puedo doblar como es una hoja este solo una hoja en la misma pegada se puede doblar y pegar nada más así meterse eso es lo que voy a hacer voy a poner pegamento enfrente atrás y lo voy a poner detrás del eucalipto se va a detener por los dos lados miren si se ve se ve más bonito ven con el verde eso decía que por eso le pusiéramos lo verde y vamos a sacar la otra hojita de aquí mismo donde venían los girasoles entonces le quitamos la cosita esa con la que venía la jalamos entonces así como está miren nomás la voy a doblar como se doble y ya le pongo pegamento adelante y atrás como ella se acomode yo la voy a agarrar le pongo adelante y le pongo aquí atrás la voy a poner de este otro lado la voy a poner ahí y luego le voy a meter una ramita de eucalipto es bien fácil es bien fácil no se les va a ser difícil van a ver vayan busquen sus florecitas y van a ir aprendiendo a decorar su casita en realidad a mí no me gustan los girasoles a mucha gente yo sé que le gustan pero no es mi flor no me gusta el girasol no sé por qué a mi hija le encantan pero a mí no ya ven qué bonito y ya está la canastita entonces esta canastita se puede colgar de aquí y de aquí y ya está espero les haya gustado ya saben suscribirse darle like y compartir pueden poner sus comentarios si les gustó o no les gustó esta la voy a rifar en otro vídeo la voy a rifar porque voy a hacer otra cosa con estos otros girasoles les digo que las compré en walmart por 97 centavos el ramo entonces muy económico y esta ya la tenía y la otra cosa que la voy a hacer la compré hace unos días así que espero les guste y esperen la rifa pronto nos vemos Dios los bendiga que tengan un hermoso día bye bye y